Hola chicos de mi canal, bienvenidos en el día de hoy, esto es Minmanze y en el día de hoy estoy acá en el terminal de buses porque me voy de viaje, me voy de viaje para Sokcho, que es una ciudad que es la única que se puede jugar Pokémon GO. Así que me voy para allá, estoy preparado, llevo mis Pokébolas, mis pociones y no estoy solo en este viaje, estoy con Juan. Hola Juan, me va a acompañar en esta aventura Pokémon, vamos a atrapar muchos Pokémon porque ya no resistimos más de que en Corea no haya Pokémones y nos vamos directamente a Sokcho, que es el único lugar que se puede jugar Pokémon porque hay una falla en esa área, así que se puede jugar Pokémon. Así que, vamos en este viaje a Sokcho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Son bien espaciosos, ¿no? Sí. Son más grandes que lo del avión. Sí. Ya estamos arriba. Nos quedan dos horas de viaje, ¿no? Dos, dos horas y media más. Dos horas y media sentados aquí. Vamos a ver en qué nos entretenimos. Bueno, y ya llegamos a la ciudad de Sokcho. Y como pueden ver, mi amigo Juan ya está jugando su juego Pokémon. Aparecen ya los Pokémones. Qué bien, qué genial. Por eso hemos viajado a Sokcho. El clima está muy bueno. No está calor. Hay humedad, pero no mucha. Está mucho mejor que Seúl. Y lo mejor es que hay Pokémon. Y... Ya es de noche. Pero sí saldremos a cazar algunos Pokémon. Pokémones, Pokémones. Ya se puede jugar Pokémon. Ya llevamos 40 minutos y Juan aún no puede seguir su mapa. Fuimos a un lugar que supuestamente le indicaba el mapa y volvimos otra vez al terminal de donde hemos llegado. Así es, Juan. Está preocupado por sus Pokémones más que nuestro. No, necesitamos encontrar donde dormir primero. De verdad me siento en aventura porque llegamos al lugar que no conocimos. También... Bueno, solamente siguiendo el mapa. Y solamente encontrando Pokémones. Así que sí estamos en aventura Pokémon. ¿Llevamos 40 minutos más o menos? Sí, más o menos. Pero ya siento el calor. Ahora sí siento el calor. Es que humedad. Nada más. Bueno, sí. Calor no. Humedad. Humedad. Y ahora empezamos hasta donde. Más o menos. Dimos una vuelta en cuadrado. Pero bueno, bueno. Sigamos buscando nuestro hostal. Nuestro casita. Nuestra casucha. Si no, nos quedamos en la playa. Bueno, aquí ya, Juan, como ven. Le apareció un Horsea. Vamos, Juan, atrápalo. Ay, que estanoja, Horsea. Vamos, Horsea. Vamos, Juan, que nos haces que escape. Juan, a ver, ¿se te escapó? Ya, no tengo más. Bueno, así es como Juan pierde otra vez Pokébolas. Eh, de verdad, vine a Sokcho porque, bueno, habíamos escuchado que acá era el lugar que se podía jugar Pokémon. Y que... Ah, no, ¿hay que cruzar? Jajaja. Bueno, es que estaba siguiendo a los coreanos. Los seguía porque quería tratar de grabarles como en todas partes, o sea, los coreanos juegan, van por las calles con el celular prendido y jugando Pokémon. O sea, es una moda muy fuerte en este lugar ya que solamente acá se puede jugar Pokémon. Entonces, como estaba esperando el semáforo, nos pudimos dar cuenta de que sí, estamos jugando Pokémon. Pero, ah, ya quiero ponerme a cargar mi celular, ponerme cómodo y ya salir solamente a buscar Pokémon. Es que como estoy con el bolso, la mochila... Pero... Se ve muy genial, ¿no? Porque toda la gente, las señoras, mamá, papá, tía, abuela, están jugando Pokémon ahora. Me da mucha risa a la vez. Miren lo que encontré. Encontré un Pikachu en tamaño casi real. Está un poquito grande, pero... ¿Ven cómo les digo? Aquí todo es Pokémon. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Es una tienda de celulares y Pokémon, Pokémon, Pokémon. Después de una hora y casi 20 minutos, encontramos algo barato, bueno y... Creo que está cerca del bar, así que tenemos playa, playa. Música Seguimos en nuestro recorrido. Ahora salimos a... Salimos a pasear en busca de comida. La verdad, el lugar está muy lindo, me gusta que haya mar. Nunca había venido al mar acá en Corea. La vista está muy linda, las luces. Acá el puente. La verdad, muy, muy lindo. Hemos llevado poquitas horas acá en este... En este lugar de Socho, a dos horas de Seúl. Cerca ya, esto es como el final, ¿no? Ya estamos en la orilla ya de Corea. Solamente mar. Y ahora, en busca de comida. Tenemos hambre, más hambre que Snorlax. Seguiremos... A ver qué encontramos bueno por ahí. No estamos buscando marisco porque a Juan no le gusta y es alérgico, así que... Queremos carne, son Topoki y Bulboki. Así que... Vamos, que la noche es joven. Muy bien. Pero bueno, por fin ya tenemos comida. Vamos a... Pollo de pun de Socho. Bueno, terminamos de comer. Estaba muy, muy rico. Estaba muy bien ese pollo. Baratito. Quedamos... Bien. Estaba rico el Pitsi. Estaba el rico ese Pitsi. Estaba el rico ese Pitsi. El Rattata. El Rattata también. Y ese Magikarp. Ahí está el mar. Están... Mira, mira. Están tirando como... Fuegos Artificiales esos de... Como de casa, esos pequeñitos que hay acá. Cuidado que... Acá en Corea a veces no respetan muy bien las... Descuarto. Descuarto. Pero bien, felices. Ya todo bien. Ya tenemos hostal. Tenemos techo. Comimos. Dejamos nuestras cosas. Y ya llega el momento de ir a atrapar Pokémones. Y bueno, aquí ya tengo mi Poliwork. Y esto es una Poké Parada. Como pueden ver, están todos jugando Pokémon Go. Todos los coreanos. Todos se detienen a... A jugar Pokémon Go. Se me hace divertido. Todos jugando con su celular. Ya me imagino como sería este juego en Seoi. Ya tengo mi Pokémon. Todos ahí parados. Jugando, ¿no? Que divertido. Ya tengo mi Poliwork. Tengo Ponyta. Y seguimos con esta batalla y aventura Pokémon junto a mi amigo Juan. Bueno, como pueden ver en la pantalla del celular. Aquí mi Manse atrapando un Jigglypuff. Vamos a tirar la Pokébola. Ah. Hay un Psycho. Vamos. Me la... Me la esquivó. Ah. Jigglypuff. Jigglypuff. Oh. Qué malo soy. Ahí aún no lo atrapo. No, no, no. No, no. Bueno. Después de atrapar muchos Pokémon en esa Poképarada. Nosotros también vamos a hacer una Poképarada para comer algo. Ya que nos levantamos temprano para salir a buscar la playa y la encontramos. Pero nos encontramos con una Poképarada y nos estuvimos entreteniendo ahí. un poco atrapando pokemones pokemon y acá nos paramos para comer comida coreana esto es como lo típico que como comida de como de calle por así decirlo como de puestecitos de calle pero muy famoso y no todo muy lindo la playa el clima está muy bueno pokemon es muchos hay así que seguiremos nuestra aventura bueno y esto es lo que pedimos para comer nuestro especial topokie de sopcho cerca de la playita con cosas fritas por ejemplo aquí vemos papa vemos camarón vemos un zunde zunde así es un de frito y vemos también pulpo o aquí pulpo fito frito pero es un mix de cosas fritas como les mostré que allá vendían y lo que salva nos salva para toda la tarde esto vamos a comer y bueno como dios manda tengo que entrar sí o sí al agua me encanta el mar me encanta lo que es agua me encanta nadar aparte de atrapar pokemones y venir acá obviamente tengo que entrar a la piscina obviamente tengo que entrar a bañarme al mar nunca he tocado el mar acá en en corea así que no voy a dejar pasar esta oportunidad del viaje y juan se quedó cazando pokemones porque no venía preparado pero yo voy al mar donde me quedo no lo sé donde me voy a estacionar no lo sé pero bueno vamos al mar vamos al mar bueno este será mío este será mi quitasol dejaré mis zapatillas me acercaré al mar el mar oh ya está caliente la arena oh ya está caliente la arena oh que está caliente la arena ah wu ahí está el mar ajá ahí está ah 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 Y bueno, ya pasó la horita Dentro del mar, ya me cambié Como pueden ver de ropa Y ya me encontré con Juan Que nos acordamos de encontrar acá a las 2 Y listo, ahora seguimos Con más la aventura, ya nos queda poco tiempo En este gran viaje, aventura A Pokémon, seguiremos atrapando Más Pokémon, yo lo disfruté mucho En el mar, me sentí Un pececito Vamos a atrapar más Pokémon De verdad, me sorprende mucho Como este juego es un fenómeno Como mucha gente hay acá Atrapando Pokémones Bueno, yo también, ¿no? Acá Me están apareciendo Pero wow, o sea Pokémon Go se ha vuelto un fenómeno Y sobre todo acá en Corea Ya me veo como debe ser Si funcionan en Sewey Wow De verdad, el juego nos controla Vamos Pikachu, atrápate Pikachu Pikachu Atrapé a Pikachu Ahí está mi Pikachu Es difícil jugar Caminar, grabar Atrapar Porque hay que estar pendiente De la calle De la calle De los Pokémones De la cámara ¿Qué? ¿Qué? Un Zuban Un Zuban Un Zuban Un Zuban Todos 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 Vamos con el celular en la mano Como yo Allá atrás Jugándose Pokémon Allá atrás Jugando Pokémon Go Pero bueno Lo importante es que ya cumplimos Todas las misiones Y sí hay Pokémon Go Acá en Corea Pero A un lugar lejano Donde no llega el mapa No está la restricción Acá con Juan jugando Pokémon Go Y los coreanos Vuelto locos Ya le compramos el boleto De vuelta a Zoe Y esto fue En mi canal de Min Manse Junto a mi amigo Juan Vinimos a Sokcho Vinimos por Atrapar Pokémon Atrapamos mucho Lo pasamos bien Me bañé en el mar Pero todo lo bueno Tiene su fin Ya nos vamos De vuelta a Zoe Espero que le haya gustado Este video Recuerden comentar Dejar un like Y compartir con sus amigos Quise venir para acá Porque estaba desesperado Quería atrapar Pokémon Así que Espero que le haya gustado el video Y nos vemos Hasta la próxima Hasta el próximo video Bye bye Annyeong